El presidente López Obrador firma un acuerdo en materia de salud con Cuba, país en el que concluyó su gira por Centroamérica y el Caribe. Tras el acercamiento peligroso de dos aviones en el aeropuerto capitalino, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aceptó la renuncia del director de servicios a la navegación en el espacio aéreo mexicano. Concluyó la consulta para sustituir la palmera de reforma. Con más de 77 mil votos, el agüegüete aventajó en las opciones. La esposa de Sheinley Gigón cumplió su sentencia de 15 años y fue liberada. Fue detenida en 2007 tras un cateo a un domicilio en Lomas de Chapultepec, donde encontraron 205 millones de dólares. 60 muertos deja ataque ruso en Escuela de Lugansk, que era usada como refugio.